Sigue al Doc en la Plataforma Morada Juego de Cartas en Motocicletas Lirilusk, o como se las conocen, OCG Ririkaru Rusikina, que significa Lucinia Lirica en japonés Son un arquetipo Exit, cuyos miembros en su totalidad son de atributo viento Tipo bestialada y nivel y rango 1 Usadas por Kurosaki Ruri solamente en el anime de Yu-Gi-Oh! Arc B Viendo la luz por primera vez en el año 2016 en la Dimension Box Limit Edition En cuanto a su etimología e inspiración, el nombre original del arquetipo sería Lucina Lirica Lucinia es un género de pájaros pequeños paseriformes Recibiendo sus nombres de diferentes especies de este género Acompañadas por el nombre de un mineral o gema En el caso de las Lirilus de Main Deck Mientras que las del Extra Deck lo acompañan con algo relacionado a la música y el espectáculo U otra cosa que no tenga nada que ver, ya que alude al canto de esta especie Y al nombre de Ruri, que significa Lapis Lazuli Además, el nombre abreviado del arquetipo sería LL Aunque los japoneses no pronuncian la L Esto para que tenga un paralelismo con el deck de su hermano Kurosaki Shun Los Riseraptor Arquetipo al que ya le dediqué un video Cuyo nombre se abrevia con RR Además de su relación con las aves En cuanto a sus diseños, bueno, se parecen mucho a las damas arpías Otro deck al que ya le hice video Solo que los miembros de Main Deck parecen niñas con pijamas ¿De furras? ¿Aves? Mientras que las del Extra Deck son adultas con vestidos inspirados en sus aves En cuanto a su estilo de juego El arquetipo se enfoca principalmente en el spam masivo de sus miembros Además de provocar los triggers de algunos de sus miembros para activar efectos de búsqueda Todo con el fin de tener la mayor cantidad de materiales posibles para uno o varios de sus monstruos exil Intentando ganar el duelo con varios ataques simultáneos de forma directa Para hacer un OTK O lo más cerca que se pueda eso Pero si vas turno 2 el objetivo será Invocar la mayor cantidad de monstruos disruptores posibles en el campo Para luego intentar ganar por OTK Una vez puestos en materia comencemos con las curiosidades Cobalt Sparrow Fue usada por Ruri Controlada por el parásito de la Academia en su duelo contra Shun en el capítulo 119 del anime de Juvio Arc B Siendo el primer monstruo del arquetipo que invoca Su nombre alude al Cobalto y al Paser Domesticus o Gorrión Común También llamado Pardalo Chilero Esta es una especie adaptada al hábitat urbano Hasta el punto de ser el ave más conocida en esas zonas A pesar de que es originario de Eurasia y el norte de África Y aparece en la ilustración de Burkhardt Beril Canari Su nombre alude al Berilio Un elemento alcalinoterrio, brillante, tóxico, de color gris, duro, ligero y quebradizo Que se usa para endurecer aliaciones metálicas También alude al Serinus canaria domesticus o canario doméstico Una subespecie desarrollada durante siglos de selección en cautividad Partiendo de ejemplares del canario silvestre o canario salvaje Sapphire Swallow fue usada por Ruri Controlada por el parásito de la academia en su duelo contra Kurosaki Shun en el capítulo 119 Y en su duelo contra Yuya quien estaba usando el deck de Yuto En el capítulo 124 del anime de Juvio Arc B Su nombre alude al Zafiro, una variedad del mineral Corindo Que tiene un característico color azul También alude a la Irundo Rústica o Golondrina Común Y aparece en la ilustración de Berkal Turquoise Warbeller Fue usada por Ruri Controlada por el parásito en su duelo contra Yuya Quien estaba usando el deck de Yuto en el capítulo 124 del anime de Juvio Arc B Su nombre alude a la turquesa o Kalaita Un mineral de clase 8 según la clasificación de Struns De color verde azulado es un fosfato de aluminio y cobre Y también alude a la Silivia Atricapilla o Curruca Capirotada Una pequeña ave de discreto color, canto agradable, vuelo ágil, comportamiento activo e inquieto Celestine Wanktail Su nombre alude a la Celestina o Celestita Una variedad mineral de sulfato de Estroncio Y también alude a la Motosilla Alba, Lavandera Blanca o Agusa Nieves También es conocida como Basarito de las Nieves Recyral Starlink Su nombre significa Recital Y está basada en el Isturnus Bulgaris O Estornino Pintor o Estornino Europeo Común Y aparece en la ilustración de Bird Car Prominetrush Su nombre significa Concierto Y está basada en el Molotrus Bonariensis o Torno Renégrido Asamblurobin Su nombre significa Conjunto Azul Y alude al Larbíbora Gyane o Ruiseñor Azul Aludiendo al nombre de Ruri Además de que sus diseños son similares Y terminamos con Asambl Night Girl Fue usada por Ruri Controlada por el Parásito En su duelo contra Shun en el capítulo 119 Siendo su primer monstruo Exit Y la primera vez que la invoca La segunda vez fue en su duelo contra Yuya Usando el deck de Yuto En el capítulo 124 Siendo su carta insignia Y donde curiosamente sus efectos anti-destrucción y anti-daño Son dos efectos separados Su nombre se supone que alude a que con cada material se hace más fuerte Aunque esto aplica básicamente con todos los miembros del arquetipo Que sean Exits Y al Lucinia Megarinchus O Ruiseñor Común Cuenta con una versión de fusión Independent Night Girl Puede que su nombre de independiente Aluda al conflicto falso Que se formó entre Ruri y Shun Cuando era controlada por el parásito Como que la Ruri mala Ya no necesitaba Ni le importaba a su hermano No lo sé Es una teoría Fue usada por Ruri Mientras era controlada por el parásito En el capítulo 119 En el mismo duelo contra Shun Y en el capítulo 124 En el mismo duelo contra Yuya Es la carta por la que se prohibió a Tirano Neptuno Y Assemble aparece en las ilustraciones de Bird Sanctuary y Phantom Fetters Y bueno, como siempre Al final de los videos Aquí tenemos el Deck Profile El Deck está bien Está bastante bueno Invocas bastante fácil la Utopía También el que Esta que no me acuerdo como se llama La que es azul La que cada vez que alguien invoca Se lo devuelve la mano Está gracioso Me gusta Es un buen disruptor La que ataca directo Y es como que Antidestrucción Está buena, está buena Me gusta Pero hay que decir las cosas como son Esta cosa es mucho más eficiente Cuando le metes en el culo Un buen engine tribrigada Siendo al menos para mí Una de mis versiones favoritas Del tribrigada De hecho lo probé mucho en su momento Y ahora probar las Liriluz sola Se sintió bastante raro Pero no se sintió incómodo al menos Fue bastante eficiente Obviamente tiene sus debilidades Como que es más conveniente ir segundo Pero el problema es que el oponente Llena todo el campo de negaciones Si es como que no alcanzas a invocar A la Assemble Con demasiados materiales Y lo de ir primero Como que no No, no es muy recomendable Pero sí puedes ir primero Si pones la Que destruye chistes y trampas Y la que evita Las invocaciones especiales Junto con otros dos Que invoquen a Utopía O tal vez solo la que Evita las invocaciones especiales Y la que evita la destrucción Y Utopía Pero es bastante difícil Llegar a todo eso Así que es mejor ir turno 2 En comparación a turno 1 Porque no tienes la misma suerte Que podrías tener Yendo de turno 2 Pero bueno Ya saben que si les gustó Pueden dejar like Compartir Suscribirse Y todas esas cosas Y youtuber genérico Eso ha sido todo por mi parte Nos vemos hasta la próxima Chao Subtitulado por Jnkoil